Y llegó el momento en el que el News Café te responde, señores, y hoy precisamente le respondemos a Yamai Rafael de Kendal, que tiene una pregunta acerca de la conducta de su perro. Adelante. Hola, amigo. Tengo un perro que siempre lo saco a caminar, pero cuando se acercan los otros perros, siempre lo agrede. Estoy un poco preocupado. ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias por esa pregunta y la respuesta la trae nuestra buena amiga, terapeuta, dedicada a nuestros perritos, y es, por supuesto, Alexandra Ramos. Gracias por estar con nosotros, Alexandra. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, muy interesante esa pregunta que hace el amigo. Y además queremos decir que tú viniste muy bien acompañada por Apolo. Apolo. Que está ahí, muy distraído, oliendo la alfombra. Apolo, Apolo está buscando desayuno. Exactamente. Está buscando desayuno. Oye, tú ves esto pasar mucho, el tema de que un perro agrede al otro y todo eso. Claro que sí. Mira, yo diría que si tú tienes un perro que es agresivo, tienes que ser consciente de lo que puede pasar, ¿no? Hay mucha gente que es, no, lo que pasa es que sí, a él no le gusta y no quieren ponerle bozal, quieren llevarlo suelto por toda parte, quieren andar con él como si fuera el perro más amigable y eso es un peligro para la comunidad. Tu primera recomendación es lo que tú llamas un bozal abierto. Un bozal abierto no le hace ningún efecto negativo. Ok. Un bozal abierto es que no puede abrir la boca, la mandíbula totalmente y atacar a otro perro, pero puede tomar agua y respirar perfectamente. Ah, ok, que la gente vería un perro con bozal y por supuesto le siente, ay, que qué crueldad, que no sé qué, eso no es el caso. No, no, no es el caso, a menos que sea un bozal cerrado, que no tenga el perro por donde respirar, eso ya, ya, ya eso no se va. Nunca llevarlo suelto, hay gente que de verdad los lleva sueltos todavía sabiendo que son perros agresivos. Hay gente muy irresponsable, Alberto, que lleva a los perros por ahí, por toda parte, por la calle, por los parques. Y he tenido muchos casos que la gente, ay, el perro se acercó de la nada y atacó. Y eso son las mayores accidentes, por la calle, en los parques. Oh, ok. Entonces, si tienes un perro agresivo, no lleves nunca tu perrito suelto. Claro. Si lo puedes dominar con una correa larga, o sea, mira, no importa que sea perro grande o que sea perro chiquito. A veces los chiquitos son más agresivos que los grandes, o si es un grande o un perro que tenga traumas, no sé. Tú dices también, Alexandra, que es una buena idea establecer los horarios inteligentes de visita a los parques. Exacto. ¿Cómo elegimos cuál es un buen horario para un perro que puede ser agresivo? Bueno, si tú conoces tu parquecito de tu casa, donde lo llevas, donde te gusta llevar a tu mascota, mirar a qué horas está más concurrido, ¿no? Yo diría que en horas de la mañana, después de las 8 de la mañana, entonces, madrevar un poquito más y llevarlo cuando haya menos perros para evitar. Cuando haya menos perros. Menos perritos. Oh, ok. Entonces, siempre como la hora después del almuerzo de la gente para poder que no haya tanto animalico alrededor. Dices que es importante recompensar el buen comportamiento. Claro, cuando no le tire ni nada, que tú lo camines y pase al lado de otro perrito y no le haga ni nada, ni quiera jalar para atacarlo. Entonces, decirle, good boy, le das una galletica para que él sepa que es positivo no estar atacando. Y también, Alberto, reaprenderlo si está así en una conducta negativa. Oye, es como los niños y los bebés, ¿no? Exacto. Impresionante. Nos quedan solo unos segundos, pero tú traes un punto de cierre que es decirle a la gente que el perro no es amigable. Claro que sí, porque hay muchas personas que llegan a tu perro tan lindo y te tiran el perro de ellos como para que juegue con el perro. Tú puedes decirle a las personas, mira, por favor, guarda la distancia, que a mi perro no le gusta tanto ser amigable con otros perritos. Entonces, puedes ser honesto sin decir que tu perro es una fiera ni que se lo va a tragar. Me encanta eso, qué buen punto, ser honesto, decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? No te lo acerques mucho, esto es lo que puedes hacer. Y de esa manera todo el mundo está claro de con qué estamos lidiando y todo el mundo puede evitar esto. O no le gustan los niños, no le gustan los perros chiquitos, no le gusta... Excelente. Eso no tiene ningún problema. Bueno, quiero que sepan que ahí está Alexandra Ramos, gracias por estar con nosotros. Claro que sí, Alberto, gracias a usted. Estamos viendo tu dirección de Instagram para que la gente te siga con todos estos temas maravillosos que tienen que ver con nuestras mascotas. Y ahora pasamos al segundo tip del día con nuestra reportera Vicky Van, que nos va a enseñar.